A la gente, a la gente amiga de John, de John. A la gente, a la gente, a la gente. Ahí viene la mujer. A la gente. 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 Aquí está la gente. La musica. A la gente. ¿Juará Esparza? ¿Cuál será su itinerario ya a partir de ahora? Bueno, quiero correr igual todo lo que pueda, también Endurance, Marathon, Copa BPM, Chorrac. ¿La Esparza la otra semana? Sí, tal vez estamos en eso, veremos, después de ver los resultados de estas dos primeras carreras. También esperando como en busca de otro patrocinio para ver si podemos lograr correr todos los eventos tanto nacionales y tal vez unos internacionales. Sí, recordar a nivel internacional que usted viene a ser la sexta posición en el Panamericano, los Juegos Panamericanos y es importante siempre el apoyo hacia los atletas como ustedes. Sí, quiero tener otra vez el apoyo de todos y seguir corriendo tal vez los que son Panamericanos, los campeonatos Panamericanos, carreras afuera que hoy tengan la posibilidad de obtener más ritmo. Bueno, ya aquí estoy sola y espero seguirme. Esa es la idea de seguirse afuera, pero necesito la posibilidad de muchos ayudantes, tanto el Comité Olímpico, el Poder, la Federación, etc.